No, no me estás entendiendo, Estelian Que me renta llegar hasta aquí Pero no sé si llegar hasta aquí Hace que no pueda llegar hasta aquí Porque necesito 8, 9, 10, 11 Son 11 zonas, entonces A ver, obviamente se lo van a quedar los pacificadores No sé Yo me comería al aire La ciudad mostra el estado actual de las zonas de la ciudad Tanto las neutrales como las controladas por pacificadores o supervivientes Aquí puedes encontrar varias recompensas de la ciudad Que recibirás si asignas zonas de facciones Para asignar una zona encuentra la instalación, torre de agua o estación eléctrica Activa la y asignala la facción que quieras apoyar Ok A ver, ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, las Las ya controladas no las voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Se encuentran las ya controladas? Las ya controladas serían Sí Serían las que tú has dicho ¿Qué? ¿Qué? ¿En dónde coño estás? Barney sabía que Lucas quería atraparle Jack y Joe se lo dijeron Podría haber evitado la trampa Pero se lanzó directo a ella Y Lucas fue asesinado Deberíamos registrar la guarida de Barbie en el motel Tango Veré si lugares seguro Para Raider no, él todavía lo intentaría Eso es una quimera Cuando se trata del carnicero No existe la paz Ok No tendría sentido que las ya controladas no puedas elegirlo A menos que por trama de repente se líe realmente una guerra Y de repente Puedas quitarle zonas a los supervivientes Que disfrutes de la calidad de los supervivientes Pero es que... Yo es que... Ah, vale... No, creía que... Vale, pero que sea la última vez Vale Solo hay 7 elegibles Sí, o sea que... O pilla... Pues entonces... Full pacis Entonces full pacis Porque me renta mil veces más Llegar hasta la trampa ultravioleta Que venga un puto aleatorio Y me rescate Ve a registrar las cosas No hay moros en la costa No 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 Ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, qué buenos tiempos aquellos! Verás, sabíamos perfectamente de dónde saldrían, así que acabar con ellos era coser y cantar. Un juego de niños. Cada noche era como ir a la galería de tiro. Mis amigos y yo competíamos por ver quién se cargaba a más. Bebíamos y liberábamos el estrés. A veces probábamos las armas en los víricos. Eran nuestras noches especiales, ¿sabes? Parece un buen plan, desde luego. ¿A que sí? Pero eso se acabó. El teniente ordenó que se cerrasen todas las puertas en varios kilómetros y que se tapasen todos los agujeros. Aunque, y esto no se lo digas a nadie, hace poco apareció un nuevo agujero del que salen víricos. Atravesaron con sus garras la pared de un retrete. No veas la de mierda que salió de ahí. Estupendo. El teniente nos obligará a taparlo en cuanto se entere, pero hasta entonces... Resulta que tengo un arma especial que quiero probar, pero ninguno creemos que el teniente nos pille haciéndolo. Pero, si tú quisieses probarla... Eso sí, antes de que nos hagan tapar el cagadero. Así que es una oferta por tiempo limitado. Cuidado, que los víricos que salen de ese sitio huelen. Ya sabes, a mierda. Aunque tienes pinta de poder soportar la peste. Entra por la puerta de al lado y coge el arma para que empiece la diversión. Hasta los ciudadanos pueden comprar aquí. Elige lo que quieras, ciudadano. En efecto, ninguno te vende... No te olvides de nosotros. ¡Lol! Contenedor de inhibidores. Contenedor de inhibidores cercano. ¿Qué cosa es el IVY que hubiera éxito de eso? ¡Mamá! ¡Nomín! La pestaña... El 25-Ugrían maravilla. ¡Sómar! ¿Cuándo se fluye? Bueno, no hay la pinta. Vale. 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 Ahora que tengo esto en 200, ya podríamos llegar aquí, así que el resto va a ir a curas. Ahora mismo. ¿Es algún tipo de coleccionista o...? Este lugar es una podiga. No hay pruebas. Aiden, date prisa. Se acerca alguien. Genial. Largo de aquí, ahora mismo. Aquí hay algo. ¿Qué coño? Joder, eso... eso es piel humana. Jaquen, he encontrado el tatuaje que le arrancaron a Lucas. Putos monstruos. ¿Qué? Sí. Voy a vomitar. Largo de aquí, se lo diremos a Aitori. ¿Qué estás jugando entre las cosas de mi hermana? No sabía que los peregrinos ofrecieran servicios de ama de llaves. ¿Estás mudando de piel, Barney? ¿Qué coño es...? Nosotros no... ¿Un trocito de Lucas para acordarte de él, puto enfermo? ¿Qué te jodan? ¡Buen intento! Pero no es mío. Te voy a matar, hijo de puta. Voy a hacer que te desangren. Toma esa, peregrino. Ah, fuck. No lo vi. No puedo. Detecto, capullo. Muere, traidor. ¿Te ha gustado eso? ¿Dónde está la chica? No estaba aquí. No he aparecido por ninguna parte en bastantes horas. ¿Sabes lo que eso significa? Quería pavonearse de ello. Demostrar que él había sido quien ha matado a Lucas. ¿Eres un caníbal o alguna mierda de esas, Barney? No he sido yo. ¡Es él! ¡Me está tendiendo una trampa! Vale, nos lo llevamos a la estación. Nos lo va a cantar todo bien pronto. Supongo que por... ...aliarme con los pacis. Has hecho bien, Aiden. Ven a mi oficina. Es hora de que cumpla mi parte del trato. Claro. ... ... ... ¡Pong! Supongo que si Si eliges el lado de supervivientes Pues Podrás salir a A la ciudad de otra forma No Vale Claro Yo voy a ir full A ver como Como cambia la trama Y tal ¿Sabes? ¿Qué pasa? Por favor Ahora voy a ir al baño, ¿vale? En cuanto estemos cerca De hecho voy a aprovechar y voy ya Me estoy mirando Yo creía que ibas a ir superviviente cuando empezaste Yo también lo creía, pero es que No te voy a engañar El que manda en los supervivientes No me cae nada bien Yo así Si tienes un líder Que me cae mal Yo no voy Porque el líder es el que más Vas a terminar viendo ¿Sabes? Entonces yo Prefiero liarme con Eitor Porque al menos Se mueve más, ¿sabes? Está más vivo Ahora vuelvo Ahora vuelvo La verdad es verdad ¿No? Que me cae Chong me Que me hizo Y me lo que условía Qué me cae Não me cae Vamos a terminar